Estas son cerezas medio como brillantadas, almendras en escamas. Tiene un lindo color navideño. Uh, tiene un olorcito. Ya se siente el ron. Una locura esto. Pasa. Ahí está la creación. Y no se olvide, cuando lo hace, la rejilla tiene que estar suficientemente bajo para que esto pueda crecer. Tom, 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 tom. ¿Eso es un panettone o no es un panettone? Ok. Muy buenas tardes todos. A todos. A todos. Ah, sí. Siempre me corrigen en eso. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro video. Hoy somos dos en la cocina. Samuel se fue de viaje a visitar a sus padres, así que el equipo se va achicando, pero igual seguimos adelante con los videos. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien. Vamos a internarnos en territorio desconocido. Muy desconocido, sí. En culinario. Ya. O sea que hoy tenemos preparado, dado que ya se acercan las fiestas navideñas, año nuevo, y es la época en que tradicionalmente en muchos países se consume el panettone. Uh-huh. O pan dulce, como le dicen en Argentina. Y no sé si en algún otro país. Entonces, hoy nos hemos decidido, vamos a preparar un panettone. Nunca lo hemos hecho. Vamos a ver qué sale de todo esto. Tenemos que improvisar un poco, porque hemos tenido un pequeño problema con el molde. Hemos tratado de conseguir los moldes esos de papel, los tradicionales, donde viene el panetón. Uh-huh. Pero son importados, no sé, de Italia o de dónde vienen, y el precio es algo que nos resultó tan excesivo. Excesivo. Que vamos a hacer algo medio casero. Ya. A ver si podemos buscarle la vuelta, porque seis moldes de papel estaban en venta por setenta dólares. Más de diez dólares cada moldecito esos de papel corrugado. Entonces, personalmente, cuando las cosas son así, yo digo, no, yo directamente no lo compro, no lo pago, debe haber otra manera para buscarle la solución. Uh-huh. Y lo vamos a hacer un poco medio casero, así que eso significa que hemos tenido que trabajar un poco con la receta, también las cantidades, porque en lugar de hacer un panettone de un kilo, que son los moldes tradicionales, vienen para el panettone de un kilo, hemos conseguido algo que vendría a ser más o menos un kilo y medio. O sea, que la receta la hemos tenido que. Ajustar un poco. Ajustar un poco. Calibrarla. Ya. Pero bueno, cuando pongamos la descripción de los ingredientes en el video, va a ser para un panettone de un kilo. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, me voy a buscar el. El mandil. El mandil. Ahí está. Ah, estaba aquí arriba recién. Ya, aquí a la vuelta. Por ahí va a volar harina para todos lados, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Entonces me lo voy a poner porque no quiero arruinar la camisa tampoco. Sin chame. Como los caballos, sin chame. Pero sin atorarse, ¿ah? Dejando un poquitito de de lugar. Ahí está. Entonces largamos. Vamos a activar la levadura primero. Activar. Leche tibia. Las cantidades después ustedes las leen en la receta, así yo no tengo que ir explicándole, diciéndole todo eso. Les muestro más o menos cómo es la cosa. La leche tibia. Una cucharada y media de azúcar. Y la levadura en este caso es levadura seca. Y le damos tiempo que se active, ¿no? Sí, unos cinco minutos más o menos. OK, aquí tenemos las seis tazas de harina. Tenemos la harina. Harina. Le vamos a poner dos cucharitas de sal. De té. Ralas. Le vamos a poner los huevos. La ralladura de naranja. La ralladura de limón. El ron. OK, les explico sobre el ron. Anoche dejé toda la noche las pasas remojándose en el ron. Esta mañana sacamos las pasas, van a ir en otro paso, y ahora el ron entra aquí. Ahí va. Y cinco minutos, ya seis minutos, ya está activada la levadura. Eso también va aquí adentro. Ahora, más o menos, la vamos a hacer dar medida dos. Ahí va. Diez minutos. Así tiene como que estar la masa. Entonces, ahora lo que hacemos, la vamos a hacer una bola para que se infle al doble de su tamaño, tiene que ir. Solo un poco. Se ve pesado. Y ahora el plan, hay que esperar. Sí, ahora este, el tema está en esperar a que se duplique en tamaño esta bola. OK. OK, entonces, mientras se levanta el panetón. Se pensaron que me había olvidado, ¿eh? No. No. Hoy tenemos un vinito que le compramos a mi esposa cuando estuvimos en Nueva Escocia. Ajá. Van a ver, está en el video ese que hicimos en la bodega, allá en Anápolis Royal. Este es un, el de la bodega Bear River, o Río del Oso, y es un Riesling. OK. El vino que probamos en el video anterior, el de Alemania. Sí. Que habíamos dicho que no nos había agradado mucho, tanto a Samuel como a mí. Bueno, quedó aquí en casa, en la heladera, y esta semana estuve trabajando un par de días, y cuando regreso del trabajo, con la cena, estaba bueno el vino alemán después de todo. Ah, OK, OK, tanto que lo insultaron. Corrección, estaba bueno el vino ese de Alemania, lo tomé todo yo, ¿ok? Bueno, fueron tres, cuatro días, una copita por día, por supuesto, nada de que atragantarse, ¿no? Pero vamos a probar este Riesling, a mí me gustan los Riesling, ¿ah? Sí, hicimos una degustación en Nueva Escocia, y que yo me recuerde, este es un vino un poco dulce, así que creo que le va a gustar a mi mamá. Sí, a ella le gustan los vinos dulces. Ya. A ver. Bien clarito. Sí, es bien delicado este. Ya. Salud. Salud, familia. Esperemos que salga lindo el panetón este. Aroma a peras. Peras dulces. Bien particular el Riesling ese, ¿eh? No es tan dulzón como el Riesling que uno puede conseguir en Alemania, tal vez. Ya. Pero tiene un gusto. Está rico. Es que una bodega bien chiquita, ellos tenían una hectárea de viñedos, y ahí tenían plantadas varias varietales, y estaban como ahí, como en un pequeño microclima, en un lugar bien particular, en la ladera de una montaña, al lado de un río, y ahí cultivaban, ¿eh? Sí, qué sabor tan particular que tiene, ¿no? Dice Riesling, pero es, es algo totalmente diferente a lo que uno está tal vez esperando de un vino de estos que son dulzones, así. Pero no es seco. Pero no es seco, no es ni dulce ni seco, como, que está en el centro. Sí. Agradable. Ya. Agradable. ¿Vas a acordar también a una manzana verde? Dice que es medio dulzona, pero también tiene acidez. Sí. El balance entre esos dos sabores. Es un balance entre el medio del dulce y el ácido, tiene, al final, tiene un desco de acidez, pero cuando uno lo 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 toma en el paladar, tiene como un dulzor, ¿no? Entonces, como les contaba, el problema con los moldes y el costo de los moldes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Conseguimos este molde, que es para hacer este queque torta, abajo le hemos puesto un piso, un papel, porque como tiene un agujero, le pusimos un papel de manteca de esos que van al horno, ¿verdad? Ahora, al molde lo he llenado con mantequilla, lo he pinceleado todo el borde, y aquí queda agarrado papel también de este que va al horno, y vamos a simular el el molde de cartón. Voy a filmar eso de cerca. Entonces, de las ingeniastes. Ahí está, lo solucionamos con un poquito de papel de horno, papel manteca, y un molde que costó, ¿cuánto ustedes compraron este? ¿Cuánto ha salido? Veinte, menos de veinte. Menos de veinte dólares, ¿no? O sea que aquí está, y ya lo tenemos para otras veces, si uno quiere hacer panetone, porque el molde metálico se puede volver a reusar, y el papel este, una vez que uno termina el panetone, se saca, y se descarta. Como ustedes ven, siempre hay una posibilidad, siempre hay una solución para tratar de salvar el día, cuando de costos excesivos se trata. Así que bueno, ya los dejo con esto, vamos a sacar la masa de la del horno, a ver si se duplicó en tamaño. Veamos cómo se hinchó. Uh. Uh. Ok. Ya. Mire eso. Vamos bien. Guajá. ¿Qué tal? Mire. Cómo se se levantó esto. Oh wow. Esto que se levantó así, le vamos a sacar el el gas. Ok. Uh. Increíble, ¿no? Ya. Esto va de nuevo a la máquina. Entonces, seguimos. Una vez que le hemos sacado todo el gas, el aire, le vamos a agregar la vainilla. Las yemas del huevo. El resto del azúcar. Y la mantequilla la vamos a ir agregando en pedacitos chicos de a poco. Ok. Entonces, esta va a ser la segunda levantada, inflada de la masa. Después la vamos a sacar, le agregamos todo lo que es la fruta, y después tenemos que dejarla que levante una vez más, pero ya dentro del molde. Ok. Así que vamos a meterla aquí al horno, que está lindo, calentito. Uy, cómo pesa esto. Ok, esperamos. La otra vez estuvo menos de una hora. Ahora han sido cuarenta y cinco minutos. Ahora vamos a ver cuánto se demora esta para levantarse. Y ya ya les contamos cómo sale. Vamos a esperar un poquito. Son la una y cinco. Esperamos. Mientras está nuestra amigo panetone inflándose. Estaba mirando la circular que llegan todas las semanas porque estamos pensando a ver qué podemos cocinar para las navidades. Y aquí llegó algo bastante interesante. Están anunciando el el cordero fresco de aquí producido en la provincia de Ontario. A siete noventa y nueve la libra. O sea que son diecisiete dólares con sesenta el kilo. Y lo venden entero o en mitad. Esa podría ser una posibilidad para hacer un un cordero a la parrilla y en el chulén un día que haga mucho frío, mucha nieve. A las brasas. Sí. Con romero. Y les les cuento, mire, para la gente que sigue el canal de otros países, se preguntarán a dónde terminarán nuestros productos. Acá veo que tenemos uvas de Perú, cinco con cincuenta al kilo. Mandarinas clementinas, que aquí son súper conocidas. Estas vienen producto de España. La caja de cinco libras, cuatro con noventa y nueve. Uh, esto está interesante, mira Audrey. Un proyecto intero importado de Italia, sesenta y nueve dólares. Wow, a ver, hay foto. Sí, sí, ahí está. ¿Dónde está? Este. Oh. En la foto. Ok, ok. Ok, abocados de México, cordero aquí de Canadá. Ok. A ver qué más les, a ver qué más les muestro, porque yo sé que a la gente le gusta, a ver que su país le manda al mundo los productos, ¿no? Aquí tenemos melones amarillo, canario o Santa Claus. Estos vienen desde Brasil. Aquí también hay una fruta que se llama Litchi, producto brasilero, castañas de Italia. Uh, mira. Una caja de de higos peruanos. Doce con noventa y nueve. Ahí está. Ah, higos peruanos. ¿Qué tal? Perú, Perú está exportando mucho para Canadá, ¿eh? Creo que tienen tratado de libre comercio entre los dos países, si no me equivoco. Y ahí están las ventajas de cuando uno firma un tratado de libre comercio. Que los productos enseguida se empiezan a ver. Persímonos. No sé cómo se llaman estos. Kaki, creo que le dicen también. Estos vienen de España. Es una fruta media rara. Uh, arándanos. Peruanos. Naranjas de Sudáfrica. Para que se den una idea, yo les muestro para que ustedes podían. Uh, qué bueno, miren, los productos nuestros de nuestro país, los están consumiendo allí por Canadá. Recién estaba leyendo un comentario del video que se publicó recién, el de Gracias por los trescientos mil, y me me hizo acordar porque escribió un señor de Quequén. Quequén es una ciudad o una ciudad pequeña que está del otro lado del río de la ciudad de Necochea. Ahí a Quequén íbamos nosotros después de que había tormentas de mar, tormenta fuerte y el mar se embravecía y nos íbamos al lado de la playa de Quequén cuando éramos chicos y a buscar las olas porque de aquel lado las olas eran más grandes, estaba del otro lado de la escollera que entra el río Quequén hacia el puerto, hacia el puerto de Necochea y del otro lado, como el mar estaba más abierto, se formaban unas olas, pero unas olas que daban miedo verlas, siempre después de los días de tormenta, así es que el mar queda embravecido, y ahí íbamos nosotros a hacer el que acá se llama body surfing, barrenar las olas, o sea que a surfear las olas, pero sin tabla, porque en la época de, estoy hablando de la década del sesenta, allá en Argentina las tablas de surfing todavía no se conocían, nadie tenía una tabla de surfing, eso era algo que nosotros veíamos en las películas de Elvis Presley, cuando él filmaba en Hawái y andaba en esas tremendas tablas hawaianas que parecían que era medio árbol cortado e iban haciendo surfing arriba de esa tremenda, ahí se originó el surfing en Hawái, ¿no? Las tablas hawaianas, después las fueron achicando para hacerlas más este accesible a la gente y son las que conocemos hoy en día, pero en nuestra época no había una sola tabla de surfing en toda la en toda la playa, en aquella época, se entraba al mar y se hacía el surfing con el cuerpo mismo de uno, ¿no? Y le contesté al muchacho ahí de Quequén, le digo, sí, me acuerdo cuando íbamos ahí a hacer surfing a la playa de Quequén, y en aquella época en esa playa no había nadie, estaba prácticamente desolado, despoblado, no había prácticamente, ahora está todo lleno, ya construido, es una playa que se ha puesto también como que de moda, ¿no? Pero sí, las cosas que a uno se les ocurre pensar cuando lee por ahí un comentario, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto y la seguimos después. Aquí tenemos la masa como se ha inflado. Wow. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer es en este bol puse un poquitito de aceite, me puse un poco aceite en las manos también para que no se me pegue. Supuestamente no se tendría que pegar, pero tiene que ser la masa pegajosa. Esto pesa, ¿eh? Ya tiene aspecto de pesado. Ya. Uh, ok. ¿Se acuerdan de las pasas en ron? Uh-huh. Estas son cerezas, bueno, cerezas, no sé, tienen forma de cerezas, medio como brillantadas, ¿cómo se llaman estas? Almendras. 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 Almendras en escamas. ¿Ven? Las almendras en escamas. Hay que doblar la masa e incorporar los ingredientes. Exactamente. Wow, se la ve bien inflada a la masa, ¿no? Sí, tiene que ser así. Ya. Porque tiene que salir bien esponjoso. Ya. OK. Y todavía vamos a dejar que se infle una tercera vez. Una vez más se va a inflar. Ya. Ya dentro del molde. Tiene un lindo color navideño. Uh, tiene un olorcito. Ya se siente el ron. Una locura. Pasas. La vainilla. OK. Funcionó. Tadá. Tiene linda cara. ¿Te parece? Yo creo que va a salir bien. Hasta ahora va bien. Hasta ahora va bien. Primera vez, no sabemos cómo va a ser el resultado. Este panetone es un un caso particular por el tema del molde. Se pueden dar cuenta que es un molde mucho más. Mucho más grande. Ancho. OK. O sea que va a salir un panetone. Yo pienso que si se levanta realmente como se tendría que levantar y salir tremenda cosa, va a salir un panetón grande. O sea que tal vez lo podemos decir que van a salir dos panetones en uno. No va a salir el tradicional que es más o menos así redondo y más o menos así de alto, medio como un cilindro. Este va a ser medio más atortado, ¿no? Más achanchado. No nos va a salir. Así que bueno, ahora lo ponemos de nuevo al horno, por supuesto, el horno apagado, a que levante, y cuando la la masa llega ya casi casi al borde, ahí largamos con la cocción. OK. OK. Vamos a ver qué sale de todo esto. OK. Miren lo que acaba de salir del horno. Horno apagado, ¿eh? Esto nomás estaba ahí adentro inflándose. Ahora le vamos a hacer la típica cruz del pan dulce, el panetón, pero ojo, sin apretar para que no se nos desinfle. Esto tiene que ser muy muy cuidadosamente. Le vamos a pintar con huevo. También con mucho cuidado. Esto no se puede desinflar. Ya estamos precalentando el horno. Ciento noventa grados. Celsius o tres cincuenta Fahrenheit. Sí señor. Y. Y. El último. El último. Pero no menos. Uh-huh. Le vamos a poner un poco de mantequilla. Oh wow. Cucharadas de de mantequilla. No sé. OK. Ahí está la creación. Esperemos que salga el olor típico al pan al panetone, ¿no? El rom le da un un olorcito tan particular. Ahora el horno se está precalentando y esto más o menos yo calculo que va a llevar una hora dentro del horno. El tema es el siguiente. Cuando usted lo mete al horno, si ve que se le empieza a dorar mucho por arriba antes del tiempo necesario para la cocción total, le mete un pedazo de aluminio, papel de aluminio, ¿sí? Encima para protegerlo, que no se le queme por afuera y le quede crudo por dentro. Pero como ya les digo siempre, vamos a ver qué pasa con este horno, porque muchas veces en las recetas se recomienda una temperatura, pero uno no sabe muy bien y a ciencia cierta qué tipo de horno están usando. Entonces yo siempre les recomiendo que no se guíen al cien por ciento de lo que ven en este video, en lo que se refiere al tiempo de cocción, sino que más bien ustedes lo vayan calculando personalmente, de acuerdo a lo que tengan en casa para cocinar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a meter esto al horno, y mientras se empieza a cocinar mi mi patrón, mi jefe, me está apurando para que lo saque al parque, son las tres de la tarde, ¿a qué hora empezamos a cocinar? Esto. Uh, diez y media habrá sido. Empezamos a preparar todo, eran como las diez y media de la mañana, a sacar los ingredientes, a preparar, y fíjense que son las tres de la tarde, y para cuando esté hecho, van a ser más o menos las cuatro, llevo todo el día. Ya, lo que más demora es esperar que se infle el pan tres veces. Es bastante. Pero tiene un aspecto y tiene un olorcito que si se mantiene así, crece un poco más, va a salir súper panetón. Nosotros aquí no podemos hacer el proceso que se le hace generalmente al panetón. Cuando sale del horno ya cocido, se le clavan a los que vienen con el papel corrugado de panetón, ¿eh? Dos de esos pinchos que se usan para hacer el chisquevá, se le cruzan dos, y se lo pone boca abajo, y los pinchos se sujetan entre el respaldo de dos sillas, o alguna cosa que pueda hacer que el panetón quede colgado boca abajo, para enfriarse, para que no se desinfle, porque esto es más o menos como un soufflé. Vamos a ver qué pasa, estamos, como ya les digo, estamos incursando en territorio desconocido, nosotros, al igual que ustedes, y por eso que hacemos este tipo de cosas, ¿ves? Yo le explico. Si nosotros lo podemos hacer por primera vez, usted también lo puede hacer, y no tiene que tener temor de decir, uy, no, esto me resulta medio difícil, no me animo, cuestión de de soltarse nomás, y y meterle mano. Yo sé que en algunos lugares los panetones este año van a estar un poquito caros, ¿ok? Inclusive aquí los precios también se han ido, hay panetones hasta de cuarenta dólares cada uno, importados de Italia, bla, 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 toda la cosa. Y en países como por ejemplo en Argentina, que la situación está media empiojada económicamente, por ahí conviene hacerse unos panetones en casa, ¿no? Y ahorrarse unos pesos antes de ir a comprarlos a la tienda, si están muy caros, no sé, digo, una sugerencia, no es tanto tan difícil como parece. Así que bueno. Ahí me avisa que ya está a los ciento noventa grados centígrados, o sea que gente, díganos suerte, y vamos a ver qué pasa. Lo voy a poner encima de una de estas, porque está creciendo como un monstruo, y tengo miedo que si se me rebalsa, me vaya a caer toda la masa en el en el quemador de la cocina, y después para limpiarlo, un dolor de cabeza. Así que vamos, ahí va. Miren eso. ¿Eh? OK. Y no se olvide, cuando lo hace, que la la rejilla tiene que estar suficientemente bajo para que esto pueda crecer. Si usted pone la rejilla muy en el medio o muy encima en el horno, cuando el panetón se le infle, le va a tocar la parte de arriba del horno. Así que entonces, asegúrese que le deja un buen espacio, si lo va a hacer, para que pueda seguir creciendo, porque va a seguir creciendo en el horno. OK. OK. Ahí está. Vamos a darle cuarenta y cinco, vamos a ponerle. Y nos fijamos cómo va. Yo me voy con el perro al parque, ustedes quedan a cargo. OK. De aquí a media horita, más o menos, ¿te fijas? Si yo todavía no regresé, pienso que voy a regresar, de que no se te esté quemando por encima. Y si pasa algo, agarras el papel de aluminio y le tapas arriba, ¿sí? OK. Y yo ya regreso y ya nos vemos en un ratito. Muy bien. Vamos familia. Una hora ha pasado. Una hora justo, exacto, y lo hemos medido, le hemos clavado el palito, salió seco, o sea que este panetone ya está. Entonces, ahora verán lo que salió de ahí. Es un, ¿cómo se llaman esos? monstruos, tiburones de la prehistoria, megalodonte. OK. OK. No es un megalodonte panetone. Es un megalodonte panetone, porque salió una bestialidad. Wow. Pero salió bien. Ya. El aroma que tiene es increíble, ¿no? Sí, se siente. Así que. Muy rico. Sacamos. Sacamos. A ver. Vamos, familia, que sacamos. Vamos a usarles el tamaño de ese panetón. Eso es. Eso es un panetone o no es un panetone. Bueno, lo único que falló fue de que el papel manteca que le pusimos no llegó justo, justo, borde con borde, quedó una pequeña abertura y por ahí medio que se cascadeó hacia afuera. Ven acá el papel. Entonces, la solución, si usted hace algo de este tipo, es ponerle más papel manteca para que haga como se encime uno con otro, que eso que no quede justo solo así, sino que sobrepase, para darle un poco más de rigidez y de fuerza. OK. Entonces, a los veinte minutos más o menos, como se estaba dorando mucho aquí arriba, le pusimos un pedacito de papel aluminio, cosa simple nomás, mire, así. Fue lo único que se le puso para proteger la parte de arriba. Ahora, vamos a dejarlo que se enfríe, después nos vamos a tomar un rico café o un chocolate. OK. Porque se está poniendo fresco, recién llegué del parque y está ventoso y se siente la temperatura. Está loco el tiempo. Ayer hizo ¿cuánto? Dieciséis grados sobre cero. Sí. Centígrados. A la noche se largó una lluvia torrencial con vientos de ochenta, cien kilómetros por hora. Esta mañana estaba todo blanco y ahora estaba haciendo a la tarde más o menos siete grados sobre cero y ahora la temperatura otra vez se va a plomo y esta noche se congela todo lo que se descongeló durante el día. Ah, esta mañana sacarlo todo. A las ocho de la mañana me preparo, salgo de la casa y pude poner un pie afuera solamente porque estaba patinoso, tuve que dar media vuelta, venir a casa y buscar los crampones para la para el hielo y ponerle a los zapatos los los crampones con la clavo abajo para y con eso se pudo caminar sin problema. Es la diferencia entre una quebradura y llegar a casa sin problema. Así que sí, ya empieza esta época que es difícil para la gente ya de una cierta edad porque uno medio como que se acobarda para salir cuando hay hielo y nieve y da miedo la patinada, las quebraduras, el invierno es duro aquí, gente, es duro, sí. Así que bueno, vamos a dejar que esto se enfríe y después lo probamos. Ok. Ya volvemos. Estamos cortando el primer pedazo. Exacto. Ok. Wow. Quedó bien alto, ¿no? Sí. Megalodonte panettone. Un poquito caliente todavía. Les queremos mostrar el interior, cómo quedó. Lo estamos midiendo. Diecisiete centímetros. Wow. Hay que medirlo. Que medirlo. Sí. Casi dieciocho centímetros. Wow. No te caigas, no te caigas. Ok. Panettón está listo. Como pueden ver, salió enorme. Una delicia. Wow. Todavía está tibio. Super esponjoso. Wow. Bien eso. Bien esa miga. Una receta fantástica. El aroma navideño. El gusto al panetón. Wow. Característico. Té y café. Como les mencionamos, es nuestra primera vez haciendo esta receta y queríamos ver si salía bien para repetir para navidades, su año nuevo, para compartir con la familia. Y bueno, como ha salido tan rico, entonces podemos hacer otra versión con pepitas de chocolate, ¿no? Hay mucha gente que no, no es de su agrado ponerle, comer el panettone con pasas de uva y con lo que se llama la fruta brillantada. Si ese es su caso y quiere hacer la receta, le puede poner pepitas de chocolate, pero asegúrese que las pepitas de chocolate, las chispas, sean pequeñitas, porque si le ponen las que son muy grandes, muy pesadas, se les van a ir todas al fondo de la mosquita. Se le van a ir todas las pepitas, las chispitas de chocolate al fondo, y le va a quedar al resto del panettone vacío. Como ya les dije, yo le puse cerezas confitadas, esas que son rojas y verdes. Ah, me fijé en el frasco y realmente sí, son cerezas. Yo había pensado que era. Imitación o algo. Sí, un injerto, pero no, dice el primer ingrediente, cereza. Ajá. O sea que le puse las cerezas, las pasitas tienen un gusto a ron, que es un espectáculo, ¿OK? Y las almendras, bueno, todavía no he mordido ninguna, ¿por dónde? ¿por dónde debe? Ahí está. Y se mezcló bien y no es no es desagradable, porque estas cerezas confitadas no son amargas, como muchas veces puede ser la fruta brillantada, ¿no? A mí no me suele gustar la fruta brillantada, y esto ha salido a mi gusto. Sí. Es más dulce la cereza. Exactamente. No tiene esa acidez y no tiene esa esa dureza de la fruta cuando le ponen pedacitos de naranja y esas cosas que uno lo muerde y es como más duro y más ácido, ¿no? Recomendamos cien por ciento esta receta, la vamos a volver a hacer. Ya. Pero seguro. Y también salió con el tradicional sabor al panetone, ¿no? Que yo no sé qué es lo que le da ese sabor tan particular. Pienso si sea el ron, pero no sé si comercialmente que también tiene ese sabor, le van a poner ron, o sea que le deben poner algún tipo de esencia particular, pero yo no le puse absolutamente nada de artificial, si se quiere, ¿no? Los ingredientes fueron todos normales, ahí lo tienen familia. Otro trabajo, misión cumplida. Ya. Sin tener idea cómo iba a resultar, pero estamos bien satisfechos de lo que salió. La masa parece una realmente parece una esponja. Eso fue. Uh-huh. Se nos va el domingo, mañana a trabajar, que me han pedido si puedo ayudar, y estoy haciendo una ayudita unos días, y si uno se queda en casa, se aburre, o sea que más vale irse a trabajar. Entonces. Nos despedimos. Ya, y nos vemos en una semana más o menos con otra receta navideña. Sí, ya va a ser casi casi videos de navidad, porque se nos viene, y bueno, por supuesto, los saludos navideños que ya se vienen, no nos hemos olvidado, por supuesto, pero queremos tratar de hacerlo lo más cercano a la fecha posible, ¿no? Ya. Un gusto haber estado preparando esto para que ustedes también lo disfruten, y es cuestión de animarse. Sí. Nosotros nos animamos sin saber absolutamente nada, ni idea, y hasta con un molde injertado lo hicimos, o sea que, y salió. Salió. Se lo recomendamos. Uh-huh. Así. Familia, chausito. Que pasen lindo. A la próxima. Chao, chao.